Presidente, buenas tardes. Gracias, Anthony. Un saludo a todas y todos. Siempre pidiéndoles poner como prioridad la vida. Quiero comenzar agradeciendo a los hombres y mujeres que están empeñando su vida en estas tareas de rescate, como lo sea el Benemérito Cuerpo de Bomberos, nuestra Policía Nacional, nuestras Fuerzas Armadas, de igual manera muchos que son expertos rescatistas de diferentes sectores de la sociedad y de las instituciones del Estado, incluyendo también de los gobiernos locales, gracias a todos ellos y también de igual forma a personas de buen corazón que han acudido al llamado que hemos hecho esta mañana para apoyar con lanchas, con helicópteros, con inclusive motos de agua para poder auxiliar a la gente en el Valle de Sula. La capacidad del Estado en términos de transporte aéreo, marítimo y el empeño del personal está fuertemente focalizado en el Valle de Sula donde tenemos buena parte de esta tragedia. Estamos hablando de alrededor de 50 lanchas, 65 lanchas, perdón, que están en campo. Aquí particularmente quiero hacer un llamado a quienes están en la vía pública y donde van las lanchas llegando al lugar de las operaciones, al estar tan saturadas las calles por vehículos y por personas transitando, se impide el paso y la policía está haciendo un trabajo de pedirle a la gente que pueda hacer el espacio para que pasen esas lanchas que son para salvar vidas. Estamos hablando que se han rescatado ya 497 personas y así como estas personas tenemos más todavía esperando en los techos de las casas. Pero por favor, compatriota, si usted dejó su carro en la calle, si usted está caminando, deambulando por la calle, trate de hacer un espacio cuanto antes para que puedan pasar estas lanchas. Tenemos ocho helicópteros trabajando. De esos ocho helicópteros estamos hablando que cuatro están, son de fuerza aérea y cuatro están también de parte de personas civiles que han decidido apoyar y han hecho un extraordinario trabajo. En cada uno de estos helicópteros tenemos personal especialista, ya sea de bomberos, de fuerzas armadas o de la policía. Tenemos también cuatro avionetas participando en labores de monitoreo, de supervisión, de reconocimiento. Dos de ellas hicieron un traslado desde Tegucigalpa de especialistas para poderse, poder tener a estos especialistas allá en el Valle de Sula. También ya se tienen diez mil bolsas de comida para atender a las personas de parte del gobierno que ha hecho esta inversión, pero también quiero agradecer al sector privado, a muchos hondureños de buena voluntad que han decidido apoyar con comida caliente a la gente que está en las calles. aquí está saliendo la flota, ese gran corazón, ese corazón solidario de los hondureños. Y un sinnúmero de personas que se han volcado también a las tareas de rescate, quiero agradecerles mucho por eso. Los lancheros que se han desplazado desde Puerto Cortés, lancheros que se han desplazado desde Omoa, desde el agua de Ojoa, desde también todos los que son los lugares cercanos, gracias por eso. Pero quiero pedirles un favor, todo el que desea ayudar, que llame al 911, ahí está el centro de operaciones, para que le asignen un policía o un militar que les acompañe en la lancha. Porque queremos asegurarnos que vayan también protegidos, ya que se está haciendo la operación en zonas que son zonas de riesgo. Y queremos tenerlos protegidos. Y se está haciendo una tarea también especial de inteligencia para poder salvaguardar esta operación. De igual manera, quienes tengan motos de agua, queremos pedirles que nos apoyen con ellas para que pueda acompañarles un policía o un militar y poder hacer tareas de supervisión y de inteligencia que nos interesa mucho, particularmente en este momento. Luego, repetir que es importante llamar al 911 para todos los que van a ingresar o los lancheros, me refiero, que van a ingresar o los que ya están y no andan con policías o militares para que le asignen ese personal. Aquí quiero destacar que gracias a Dios hoy tenemos capacidades que antes no teníamos en nuestra policía, en nuestras fuerzas armadas, en el cuerpo de bomberos, en COPEC. Y eso está ayudando a avanzar. Sé que no es fácil, sé que es difícil, sé que es desesperante. Me imagino estar en un techo y estar pendiente de que los vayan a regresar. Pero cada vez se suman más personas. Ahorita el comisionado Yairu Mesa nos informa que llegaron tres lanchas con capacidad de 50 personas cada una que un empresario de buen corazón las ha enviado para poder ayudar y eso se suma y se van sumando más y más. Pero necesitamos también que nos dejen pasar, que abran el camino y que la policía también pueda ir abriendo ese paso y que la comunidad colabore. Cualquier denuncia, por favor, al 911 de inmediato para proceder. Tenemos una enorme cantidad de personal empeñado en el terreno. Quiero destacar la labor de estos grandes hondureños que están arriesgando su vida por la de los demás. Para explicarles en mayor detalle y con mayor precisión, quiero trasladarle el micrófono al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Tito Lillo Moreno Cuello y luego el director general de la policía, el general Aguilar Morán y terminamos con el comisionado Yair Mesa. General. Muy buenas tardes a todo el pueblo hondureño. En esta mañana se ha iniciado una operación de enormes dimensiones para poder llevar ayuda, para poder llevar el socorro a muchos miembros de nuestra población, muchas personas, niños, ancianos que han sufrido los embates de este fenómeno natural. En ese sentido, Fuerzas Armadas de Honduras ha hecho un despliegue con sus medios aéreos, navales y terrestres. Tenemos una capacidad instalada en lo que es el Valle de Sula para poder asistir a la población en estos momentos difíciles. Hemos estado monitoreando las operaciones a través de diferentes medios de recursos de vigilancia para evitar que personas que sin escrúpulos quieren dañar a las personas honestas que están tratando de evacuar la zona para salvaguardar su vida y han querido atentar contra la seguridad de las mismas. Tenemos un dispositivo a través de aviones de reconocimiento para poder identificar a estos grupos y poderlos poner ante la justicia. Queremos decir que Fuerzas Armadas de Honduras manifiesta su voluntad de servicio al pueblo hondureño. Hemos enviado a la zona equipos de especialistas en rescates. Más de 60 especialistas de Fuerzas Armadas están acompañando esta operación en compañía de Cuerpo de Bomberos que también ha enviado especialistas a la zona OPECO que también ha enviado rescatistas con mucha capacitación durante todos estos años para asumir el reto de estas operaciones en estos momentos críticos para nuestra población y para Honduras. En ese sentido una vez más ratificamos nuestra voluntad de servicio, el empeño de cada uno de nuestros soldados en los diferentes niveles de mando por servir a su pueblo por apoyar todas las acciones que está haciendo el gobierno de Honduras para poder llevar alivio para poder poner en zonas seguras a la población y evitar el sufrimiento humano. Pueblo hondureño apoyemos estas actividades agradecemos a todos los hondureños de buen corazón a la empresa privada que ha puesto sus recursos para que las instituciones que están en las diferentes actividades de salvaguardar a las personas hagan su trabajo. Esta es una muestra más que juntos podemos lograr las cosas. Dios proteja a Honduras y sigamos sumándonos en estas actividades de apoyo al que más lo necesitan. Gracias. Buenas tardes pueblo hondureño la Policía Nacional con toda su logística está desde el momento de la emergencia en todo lo largo y ancho de nuestro país. Estamos trabajando en el sector de lo que es la Lima lo que es la planeta y le pedimos a los ciudadanos que por favor nos apoyen a hacer un lado su vehículo porque van las lanchas van a rescatar vidas humanas lo principal es la vida humana la dirección de la Policía Nacional está con todas sus direcciones están las unidades de fuerzas especiales unidades especializadas para rescate acuático ellos están en el lugar tenemos enfermeros también de combate que están en los lugares están nuestras patrullas nuestros camiones para apoyo de nuestra ciudadanía está la dirección policial de investigaciones operando en ese sector de lo que es entre la planeta la Lima y agradecerle a todos los empresarios a los ciudadanos de buen corazón que nos están apoyando con sus lanchas pero también la Policía Nacional está poniendo toda su logística el Estado está poniendo toda la logística para darle un servicio a la población poder rescatar esta población que en estos momentos se encuentra en esos lugares que lo estamos rescatando con lanchas hay que hacerse un lado para que puedan llegar esas lanchas y en ese apoyo lo que es en la Lima lo que es a la planeta ahí cada cada lancha llevará un elemento bien de puestas armadas de Policía Nacional la Policía Nacional está para servir y proteger a la población Dios bendiga a Honduras señores muy buenas tardes muy buenas noches aquí queremos comprometernos ante todo el pueblo hondureño que ya sea de día de noche que llueva relampague nuestra misión va a ser salvar vidas vamos a rescatar y evacuar hasta el último hondureño que necesite de nuestro pueblo se está haciendo un gran esfuerzo por todos los entes de seguridad y socorro pedimos cooperación y comprensión de la gente que tenga paciencia estar toda toda esta noche madrugada tratando de evacuar a todo aquel que solicita pedimos también cooperación porque sabemos que es una zona de alto riesgo para que puedan llamar al 911 si miran alguna persona o individuo que esté cometiendo algún acto ilícito estamos garantizando la seguridad de la zona que estamos evacuando de los albergues y siempre va a haber presencia militar y policial no teman dudas tengan confianza y te repito vamos a salvar al último hondureño que solicite el apoyo de todos nosotros sigamos unidos sigamos trabajando y recuerden que aquí todos tenemos que seguir adelante para el bien de nuestro país que Dios nos bendiga gracias comisionado quiero hacer un agradecimiento a una hondureña de nombre Claudia Herrera directora del centro de coordinación para la prevención de desastres de América Central y la República Dominicana quien ha sido pieza clave en comunicación con COPECO para poder advertir lo que está ocurriendo también en estas en estas horas que es el incremento el incremento del agua en el Valle Sula y en otras zonas pero de igual forma repetirle a todos los que están empeñados en este esfuerzo es compromiso de nosotros los hondureños ser solidarios los unos con los otros y decirles a todos los que están pendientes no nos retiramos de ahí hasta que saquemos o rescatemos al último de ustedes y a todos los demás que están contribuyendo quieren contribuir de igual manera que esto se termina hasta que se termina y es hasta que rescatemos al último de los que están pendientes sé que se avecina la noche las tareas son más difíciles pero la policía y fuerzas armadas al igual que bomberos y COPECO estarán ahí para dar el asesoramiento y la presencia técnica más los temas de seguridad y con todos los mecanismos de tecnología disponibles para que también podamos dar un seguimiento a todo lo que está ocurriendo quiero pedirles nuevamente a los que pueden ayudarnos con más lanchas y con más motos de agua que lo hagan que llamen al 911 para poder ponerles la seguridad y seguir haciendo esta labor de igual manera quiero agradecer al equipo de la fuerza de tarea conjunto bravo que están destacados en palmerola gracias también al equipo de la embajada de estados unidos aquí en honduras uno de los de las operaciones de rescate que se dio en santa bárbara ha sido una operación que ellos han dirigido y quiero agradecerles de igual manera esperando también que sigamos con este esfuerzo sé que se predena que está también haciendo sus contactos con colombia con méxico y de igual manera nuestra cancillería así es de que estamos activando todos los mecanismos posibles para poder también tener mucha más capacidad ante un evento de tal magnitud compatriotas primero en la vida seamos solidarios y yo sé que de la mano de Dios saldemos de esta tragedia que es doble los hondureños ya hemos enfrentado situaciones dures difíciles y la solidaridad el trabajo coordinado ha sido nuestra fortaleza y ahora que miro a tanta gente también sumándose en este esfuerzo me hace sentir orgulloso de ser hondureño así tenemos que seguir Dios bendiga a Honduras Dios proteja a Honduras y seguiremos monitoreando todo este fenómeno y también actuando en consonancia el resto de Honduras también estamos pendientes de ustedes y estamos activando una serie de mecanismos junto con alcaldes junto con ONGs con iglesias a quienes también les agradezco al igual que el sector privado buenas noches y seguimos en contacto presidente muchas gracias igualmente a las autoridades policiales y militares que lo han acompañado en esta ocasión a todos buenas tardes